¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ozona96 y hoy os traigo un Speedwheel que consiste en el Construir22 de Patry en el cual nos dedicamos a hacer el apartamento verde, ¿vale? Como ya os dije, en un directo hice el apartamento rojo, ¿vale? Y ya os dije que ese solo iba a estar para lo que era el directo y nos lo iba a subir a este canal y en plan exclusiva, pues os iba a traer el apartamento verde Me he decidido a hacer los dos apartamentos más que nada porque me gustan las dos distribuciones que hay y el hecho de que uno sea más grande que el otro y tal, pues me llamaba mucho la atención y bueno, y también porque es divertido Como habéis estado viendo, estoy poniendo ahí como unas especies de separaciones un poco raras y tal En un principio iban a ser de estas ventanas que vinieron en Selva Dorada que quedaban muy bonitas, pero no sé por qué, hay como una especie de bus gráfico que se ve en la mitad de la ventana negra y tal cuando le quitan la pared y entonces pues eso no me gustó y dije, bueno, pues me lo ingenio de otra manera En total, le puse unas ventanas y unos palos en plan de separadores de urbanitas Las ventanas utilicé las que vienen en vida isleña pero podéis utilizar las del juego base perfectamente para esa parte de la construcción De hecho, esta construcción tiene muy pocas cosas de vida isleña, la verdad Y no sé, creo que ha quedado bastante bonita en general Es bastante distinta a la otra que hice en directo, la verdad Sobre todo por la forma y demás Aunque seguimos teniendo pues una habitación, un baño y un salón comedor y demás Lo que no tenemos en sí, en la otra sí que tuve un espacio para hacerlo Es como una especie de despacho Pero bueno, he utilizado lo que es la encimera de la cocina para ponerle un portátil y ya nos hace las funciones de despacho Este a construir consiste en decorar uno de los dos apartamentos Aunque se puede decorar si queremos los dos Para un edificio que ha construido Patrick, que por cierto es muy bonito Y no se puede separar con paredes todas las estancias Porque se tiene que guardar todo como una habitación Y si tu separas y haces una pared completa y demás El juego no te considera que eso sea una habitación Con lo cual tienes que ingeniarte una manera para conseguir tener los espacios bien separados Bien delimitados, pero a su vez tienen que estar todas las estancias por algún lado abiertas Para que el juego considere que es todo una habitación La verdad es que ha sido un reto Las dos apartamentos cada uno ha sido muy diferente Os invito porque aún está el directo subido en mi canal de Twitch A que veáis el otro apartamento Dado que ya os dije que para tener así como un poquito de exclusivo y demás Ese apartamento solo iba a ser del directo Y este apartamento lo iba a subir aquí a mi canal de YouTube Para que lo pudierais ver en modo video Speedboil En el otro apartamento, lo comento un poquito Me puse así como reto, mini reto y demás Que tuviera, aparte de colores así, bases Bases me refiero a negro, blanco, grises y demás Solo dos tonalidades Que era el azul y el amarillo Me gusta un montón como ha quedado el otro apartamento Hice un efecto en plan cascada A modo de pared Que divide lo que es la habitación Del salón, comedor y demás Así que bueno, como en ese otro apartamento Me hice esa limitación de colores En este no quería tener limitación Y de hecho lo veréis que es como un poquito explosión de colores Aparte he utilizado un montón de trucos de decoración Que se me han ido ocurriendo He formado un nuevo mueble así como de comedor Súper bonito Que tiene una estantería que es funcional O sea, la puedes utilizar perfectamente Que de hecho es esta que estáis viendo aquí de urbanita Y bueno, más o menos el estilo en general de la casa Es parecido al otro pero distinto Yo esta creo que es un poquito más No te sabría decir Ay, por favor, si hay alguien que sepa de estilos concretamente Por favor que lo diga Porque a mí los estilos no se me dan nada bien Y la verdad es que me gustaría saber exactamente este estilo Yo creo que es una mezcla de industrial Contemporáneo Un poquito mezcla de todo Y no sé, la verdad es que estoy muy contento Sobre todo con la utilización de trucos Por ejemplo, la habitación de matrimonio Al no disponer de unas mesillas de noche A juego con los armarios que había colocado Gracias Maxis por no pensar en esos detalles Pues he decidido formarle un cabezal Con mesillas de noche a los lados Que ha quedado yo creo precioso De hecho ya os lo compartí ayer en mi Twitter De tal manera que los que me siguen por Twitter Pudieron ver como me quedó el cabezal y demás Un día antes de yo subir este vídeo Así que si eres de los que no me siguen Y por lo tanto no lo pudiste ver Yo te aconsejo que me sigas Porque yo de vez en cuando pues subo Pequeños fragmentos y demás Como adelanto de lo que va a venir Al igual que también pues aviso De cuando voy a hacer directo De subo idas de vídeo y demás Que eso también si te quieres enterar de esas cosas Lo puedes tener muy fácilmente En mi canal de Discord Todos los enlaces de todas mis redes sociales Para quien le interese Lo tenéis abajo en la cajita de la descripción La verdad que poquito más Os puedo ir contando de la construcción Porque es muy pequeñita Así que le di bastantes vueltas Tardé más o menos una hora y media Bueno por ahí está la cosa En terminar esta casa Como veis aquí pongo un suelo así como de terrazo Y tal pero al final lo cambio Veo que no pega para nada Y lo cambio Un día haré una casa que no tenga suelos de madera O sea que van a ser suelos así O tipo grés o algo que no sea madera Porque por ejemplo en España No sé si en otros sitios también es así Pero al menos en España es muy común Que los suelos no sean de madera Y que sean de este tipo de suelo De grés y suelos así de ese plan Así que te invito a que si te gustaría ver Esa construcción pues me lo dejes en comentarios Para yo tenerlo en cuenta De que os gustaría verlo Y entonces pues priorizar un poquito Y tirarlo a hacer antes Que otro tipo de construcciones que tengo en mente Y bueno también deciros que hay una construcción Que está relacionada un poquito Con este vídeo y tal Lo voy a dejar ahí por el camino Que ya la tengo prácticamente hecha Y me falta nada Simplemente exteriores y poco más Y la verdad es que estoy enamorado Las cosas como son Me está encantando Como está quedando Tiene un montón de detalles Y os digo una cosa El juego se ha vuelto más restrictivo Porque yo hice unos truquitos Con las escaleras Una actualización o dos atrás Porque es una construcción Que me está llevando su tiempo Puedo hacerla porque le estoy dando muchísimo mimo Y claro Las cosas de palacio a veces Pues van despacio Aparte he tenido cosas por medio Colaboraciones y demás Que me han impedido Dedicarle todo el tiempo Que me hubiera gustado Y total Que yo hice unos trucos Con unas escaleras Que ya veréis en el vídeo Y os lo explicaré Más detenidamente Que es lo que ha pasado Y después de esta última actualización No me deja O sea Se han borrado las escaleras Porque ahora necesitan Como un cuadrado más Me quedé estupefacto Porque ya había decorado Todo el alrededor De las escaleras Y me ha tocado rehacerlo de nuevo Y no solo las de delante Sino las de atrás Total Un cacao Porque encima Es una casa que tiene Herramientas de terreno Con distintos niveles Y al final Pues bueno Lo he podido arreglar Sin mucho problema Pero Me ha fastidiado bastante Ahí me he tirado Una media hora O tres cuartos de hora Intentando arreglar El estropicio De la actualización Y finalmente Aunque está arreglado Ya no queda tan bonito Y tan fino Como estaba antes De todas maneras Pues no me voy a quejar mucho No vaya a ser Que en la siguiente actualización Lo estrofeen aún más Y bueno Y no os hacéis una idea De lo asfixiado que estoy Porque estoy sin aire acondicionado Para que no interfiera El ruido del aire Con lo que es la grabación Y se oiga Perfecto y nítido Y me estoy asfixiando Literalmente Es que me muero de calor Encima estoy pausando Y editando el vídeo Conforme lo voy grabando Para quitar las partes Que suenan un poco mal O que me quedo trabado Y demás Para que lo podáis ver El vídeo de una manera Un poquito más amena Y llegar justo Al tiempo de grabación Que tengo De este Speedwheel Así que nada más Que por lo mal Que lo estoy pasando Te invito a que le des Like a esta construcción Y lo compartas con todos Y en fin Que se le va a hacer Que ganas tengo De que acabe el verano Ya de una vez por todas Porque estoy Que me aso Literal Me estoy asando Y derritiendo Y yo creo que muchos Estamos así Y no hay quien aguante La verdad Os invito a que os quedéis Hasta el final del vídeo Porque he hecho Unas fotos De la construcción En las cuales vais a ver Unos pequeños cambios Que he hecho A toda la casa En general Porque habían cosas Que no me terminaban De convencer Una vez de que ya Termine de grabar Y esa parte Ya no la grabé Con lo cual Solo vais a poder ver Los cambios finales Una de dos Si descargáis La casa de la galería Que la podéis encontrar Fácilmente Con mi vídeo de Origin O Zono 96 O si veis las fotos finales Que eso ya dependerá Pues de lo que queráis hacer Claro está Y bueno Y también deciros Que para la otra construcción De la Construy22 rojo Creé una familia Vale De dos sims Porque la casa No da para más Y lo estuvimos haciendo También en directo Y demás Más que nada Por estar un ratito Más con todos vosotros Y bueno Esa familia También podría vivir Aquí en esta casa Perfectamente Yo creo que encajarían Bastante bien Tanto en una Como en otra Y si os gusta Pues la podéis descargar También La encontraréis En la galería Igualmente Y bueno Aquí estáis ya Viendo el final Que es la habitación De matrimonio Básicamente ahí Habéis visto La pelea Que he tenido Con el tema De las mesillas De noche Finalmente La habitación Es curioso Pero considero Que no sigue Para nada La estética Del resto De la casa La noto Como mucho más neutra De hecho Quería hacerlo así Y como muchos sabéis Para mí Hacer algo neutro Me es muy difícil Por eso digo Que es curioso Que me saliera así Y la verdad Es que creo Que ha sido Un acierto El hacerlo así Porque es como Un entorno Muy tranquilo Muy de paz Para conseguir Relajarte Y dormir tranquilamente Me ha dado Bastante rabia En no poder ajustar Perfectamente Ese cuadro Pero bueno Finalmente Estoy contento Con el resultado En general De la habitación De hecho Fue la que os compartí Y yo creo Que es una de las mejores Estancias De la casa Y una de las mejores Habitaciones Que he hecho yo En todos los Sims No sé Como lo veréis Vosotros Y la verdad Es que estoy Que me muero de ganas De leer vuestros comentarios Y ver que opináis Y bueno Y también me gustaría Deciros que por La calor que hace Y demás No tengáis muchos Vídeos este verano En el canal Si que van a ver Unos cuantos Y demás De hecho Hay uno que tengo Que es de una Construcción antigua Que lo siento mucho Para que no quiera verlo Pero es que quiero subirlo Porque fue una Construcción Que hice en su momento De una serie Que ya la tengo Finalizada Pero me falta subir El último vídeo Así que lo voy a subir Es la serie De reformas especiales La cual es una serie De 5 o 6 episodios En la cual nos dedicamos A reformar Una de las casas De Maxis Paso a paso Y bueno Como encontré Los archivos Y demás Pues creo que Es oportuno El hecho de subir La última parte Para así Si alguien quiere ver Esa serie Pues que vea El resultado final De la construcción Aparte también Hay una colaboración Entre medias Que también Por supuesto Voy a subir Y también Si puedo Si el calor Nos lo permite Voy a estrenar Un nuevo format Que bueno En el resto De YouTube Y demás Ya es conocido Y en la televisión Y demás Pero en el mundo Simmer No Y entrevista Simmer En el cual Voy a entrevistar A gente del mundo Simmer Para conocerla Un poquito más Y ver que piensa Cada uno Del juego De la saga Del futuro De los Sims Y demás Va a ser un formato Muy ameno Muy divertido En plan Preguntas y respuestas Que va a estar Muy chulo Esta es la sorpresa Que os tenía yo Guardada desde hace un tiempo Que os dije En uno de los vídeos De que tenía pensado Hacer una cosa Que iba a ser muy chula Y en fin Yo creo que ya va siendo Hora de que os lo Vaya comentando Por aquí Y espero que os guste Mucho este formato A mi la verdad Es que las entrevistas Es algo que Me encanta Verlas y demás Porque así conoces Un poquito más A la persona De la cual Les entrevistaba Y no sé Y creo que está Bastante guay Y creo que Puede ser una cosa Que mole bastante Espero De corazón Que os guste Porque va a ser Un formato Que me va a llevar Bastante esfuerzo Edición Y de todos Estos temas Eso sí También os digo Que la gente Que no quiera Aparecer en cámara No va a aparecer En cámara Si en sus canales O lo que sea No salen en cámara Simplemente la voz Pues la entrevista Será de voz Y si quieren aparecer Con cámara Y demás Pues habrá cámara Y entonces A lo mejor Nos llevamos sorpresas Si conocemos a alguien Que aún no le hemos visto La cara Quién sabe Eso sí Sin ningún tipo De presión Y si esa persona Quiere Si no Pues no Por supuesto Yo creo que Va a molar Estoy seguro Que os va a molar Este formato Eso espero al menos Y bueno Ahora ya sí que sí Esto ya está Llegando al final Lo dicho Recuerda ver Las imágenes finales Para ver el resultado Final Y espero que os haya gustado Muchísimo Esta construcción Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Te invito a que te suscribas Y le des a la campanita Para estar al tanto De las novedades Un abrazo Y un besazo enorme Para todos los que Os estáis incorporando Día a día Al canal Y por supuesto Para los que estáis Desde hace tantísimo tiempo Si os quiere Un montón Cada día Somos más En esta familia Maravillosa Os invito También A que me sigáis Por mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Discord También os recuerdo Que tengo Un Tumblr En el cual Voy subiendo Conforme voy Haciendo y demás Creaciones mías De CC Que me gustaría Poder hacer mucho más Pero el tiempo No da para más Hago todo lo que puedo Y también Cada martes Y cada jueves En mi canal De Twitch Hago directos En los cuales Unos son de Sims Y otros son De otros tipos de juegos Y bueno Y ya para terminar Os diré Que me estoy planteando El hecho De coger y dividir El canal Este De Youtube Y crearme Varios canales Aparte Para distintos Temas Y cosas Que quiero tratar Pero eso Ya vendrá Más adelante Así que yo ya Sin más Me despido Un beso enorme Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!